Estas son las propias sorpresas, ¿para qué no? Eran otras. Eran otras, estaban en cartón. Miren esta mujer, como que gato. En cartón. En bolsa de cartón. Tenía un dibujito, no sé cómo era. Yo coleccionaba esas cosillas que salían adentro. Todos los días compraba dos sorpresas. Estaba mojada. Yo una vez tuve suerte, me salió un juego de cartas. A mí me salían cosas bonitas. Y fíjate que yo tenía una maestra, en quinto grado tenía una maestra que estaba embarazada. Y tuvo su bebé, como a los cuatro meses regresó. Y yo guardé todas las cositas que me habían salido. Y ahí se las di. Un montón de bobaditas, pero bien bonitas. A mí me salía una trompetita, o un jugueto. También salían pintalabios. Colitas, de todo. Qué bonito está, bichas. Ustedes nunca han modelado así en ropa normal, vacipotas. Solo en traje de baño. Solo en traje de baño. ¿Va a ser maragas a la pasarela? Pero con tubo incluido y todo. Con tubo incluido. Se siente liberada la mujer. ¿Ustedes creen que la semana es normal? Sombramos, así es normal, lo único que ella es bien alegre. Y es bueno que sea así, porque así siempre va a ser feliz. Cuando uno hace el opening, llega primero, y ahí se abre, y ahí el otro, y ahí otra vez, y ahí cierre y se despide. Así creo que era mejor. No, la Isa dice que ella es, este, rey de saquilla. ¿Y cómo bien? ¿Y si es aquí? ¿Y qué enseña? Hagan un modelaje, ustedes, ustedes han sido concursantes, vos reina y ella aspirante a la corona. O sea, ustedes ya saben todo ese movimiento. Y yo soy la que va a entrar próximamente. Usted es la próxima reina, a la que van a coronar ella. Hola caballotos. Gracias Mara P. Nos vamos a ir para allá e intercambiamos aquí. O sea, modelamos, le hacemos aquí. Si Omar, hágame un favorazo, va a traerme la sombrilla, por favor. Yo la trajo. ¿La trajo? Pásame. Ya se me está mojando esto. ¿Todo nos trajimos, verdad? Sí. Ah, ok. Pues no, mi hija. No, no. Espere. Entrate a mí. ¿Por qué tú entrate a mí? Salga. Salga, usted está listo. Ah, me lo vas a dar con la sombrilla, entonces. Aquí, aquí lleguemos. No, ahorita todavía no estoy olvidando. Venga, voy a seguir jugando. Y perreamos. Ya perreo, sola. Bueno, hoy va la semana de la bailarina. Ya terminó el concurso. Yo fui la bailarina invitada, ¿verdad? Vale. Yo vi una vez a unas de estas que son así, ¿cómo se llaman? Las chinitas. Ellas tienen unas coreografías bien. Yuca. Y con, o sea, que la gente tiene agilidad para encenderla. Los abanicos también. Cuando mandas la vuelta, la vuelta en casa. Y a veces cuando ya la han cerrado, se la ponen aquí. A veces se la ponen aquí y la hacen así. Y va el paso que hicimos nosotros. Es que nos ponían aquí. Y es que... ¡Uuuh! Ahí. Ajá. Ese era mi paso favorito. Ah, en el baile. Ese paso a las mujeres se ve bien sexy. Ajá. Más si lo hacen con estilo. Sí, ese que estaba pensando que si hubiesen bailado de nuevo. Hoy está de moda mayas. Así. Mayas. Ajá. O un pantalón roto o un choc. Arriba. Yo les hubiera dicho la vez pasada que bailamos, hubiéramos bailado con medias mayas. O ya sea con tenis, los tenis blancos o botas. Ajá. Con un chocito. Con una flusa floja. Floja, a lo mejor top. Así, flojita, así. Pero floja son de los blancos. Porque floja son de los blancos. O también unas que hacen que son blancas, pero las raras... Bailo porque estoy peleada. Bailo porque soy... La rasga. Bailo por esto. Las raras. Ah, sí. Aquí, aquí les hacen, ve. En la escuela, cuando hacían los puntos artísticos, lo que estaba de moda era cortarlas así y hacer las tiritas. Ah, sí, sí, sí. Porque así. Ajá, las licras aquí. Ajá. Y a las tiritas... También en shorts, algunos shorts los hacían así. O en las licras le abrías aquí, así las rayabas todas. Esa fue la moda también, abrirlas aquí de ladito, así. ¿Todo? Hasta abajo. Ajá. Y después amarrarles los rodillos. Hacenlos como nuditos. O en las tiritas. Yo hasta para salir al pueblo me ponía esas camisas que fue que las usaba así. Ajá. Que las une una así con... Hagamos una de esas. Ajá. Una blanquita o una negra. Hay que hacer una blusa así como la... O sea, blusa así como anda en la semana, pero así larga. Y te la empiezas a cortar así. Es una blanca ocupada. Ajá. Ajá. Hay que hacer un concurso, este... Hay que hacer un común concurso de las tres. Hagan un paso como primero que haga uno un paso, la otra que haga un paso. Y más el que ya había hecho la otra y así. Como el de la historia, pero en pasos de baile. Ajá. Por lo menos unos tres pasos cada uno. Vale. Dale. Ajá. Sí, sí, entendí. Como la historia. Vos haces uno. Y... Y la sumarás el de ella, el tuyo y el de ella. Y luego hice... Ajá. Vale. Ese voy a hacer. No confío. Salí. Ya. Voy a empezar. Va, dale, dale. Pero no lo voy a hacer. Vale. Vale. Con dos. A ver. A ver. Tienes que hacer el de ella, el suyo y el suyo. Usted observe Isa, porque ya serían tres los que va a hacer. Y para acá. Acá. Para acá. Para acá. Eso de la cabeza no le entendí mucho. Yo tampoco lo hice. Pues déjalo como de la cabeza. Sólo, ójalo, así. Para allá. Y el de allá. Solo. ¿Y el suyo? Ah, el niño. El niño. Y el de paso, no sé. Vamos a parar. Vale. Pero vos lo hiciste para allá, para acá. ¿Vos? Para acá. Para acá. Ese es de aquí. Uy, el de la isla. Aquí. Y el tuyo. Ya que está ahí. Un medio movimiento. Sí que está ahí. El de la isla. El de la isla. Y el mío. Bye. Ay, no. Ya se me olvidó. Cristo. El exorcismo. Quiero a esta niña. Como ya está aquí. Ajá. La mano, la patina. El tuyo. El tuyo. Ahí voy. El paqueteo. Abajo. 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 ¿Esto es el de la isla? Y esa no fue. ¿De la isla? ¿De la isla? ¿Eso es? Sí. Sí. Si. Aprovechando. Si. Aprovechando. Ajá. ¿De la isla? A ver. Ahí va. Ahí va. Esa es ranita. Quiero a ver. Y el mío. Ah, el tuyo. Ya me tengo. Ok. Mira cómo me quedó. Aquí. Aquí. Y. Tranquil. De la isla. A ver. ¿Qué? ¿Qué? A ver. Te levantas así. Y el mío. Y el mío. Esa es tuya. Esa es tuya. Y el mío. Y el mío. Y el mío. Y esa termina. Después todas juntas. Ajá. Después todas juntas. Ajá. Acá abajo. El mío. Ah. Para abajo. Sí. El traqueteo. Levante. Lascasteras. Después de sesen. Para abajo. Uno dos. epeteo. Los suyo. Levantas. Once. Un Chris. Uno, dos, tres. Ahora todas. Esperate. al tuyo bajamos llena el mío yo no hice el mío no lo hice no, es que ahí moría, ahí con el día ¿te quedó bien? tienen bastante recepción se les queda tienen almacenamiento amplio uy, nos cerraron la puerta, nos quedamos adentro algo chueco en eso consiste algo así en la coreografía, para que ustedes van agregando pasos y pasos hasta que hacen una coreografía bien amplia y bien chiva yo suelo en las películas donde hay grupos escolares que hasta se pelean ajá sí también una que se llama la dueña del flow ajá una muchacha morenita bien linda a mí me gusta la película donde bailan al final la de no manches frida esa no le he visto esa película, sí, bonita a mí sí me gustan las películas de bailar ajá es que hacen unas coreografías pasadísimas hasta nada de levantarse un y empezar a bailar a mí me gusta también así se le tiran a uno agarran otro, mueven y así agarramos a la barna y así tiramos los varones tiran a las niñas y las cachan y hacen unas cosas es un deporte creo yo ah, es un deporte 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 o sea que hacen su baile y todo y después estuve en el deporte nos vamos a ver en el próximo cipotas se cuida bendiciones para todos adiós bye oigan los pajaritos así son las cinco y media de la tarde al parecer va a llover el cielo se está nublando